¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo afrontáis el próximo partido? Pues iremos a ganar y a ver lo que pasa Estamos con Jonay, uno de los golares del partido ¿Qué tal ha visto el partido? Bueno, ha sido un partido para practicar las salidas Para practicar lo que hemos entrenado Y ha sido un rival sencillo Pero bueno, luego tenemos un partido complicado Que nos ha servido este partido para ir con buena moral Después de las derrotas Has metido un gol después de 20 partidos sin meter ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, he dado 20 palos, pero bueno, pues sin meter ¿Cómo afrontamos el siguiente partido después de esta victoria? Con muchas ganas de volver a la misma... Bueno, igual que en la primera vuelta Así que yo creo que podemos ganar Y volver arriba ¡Suscríbete al canal!